Tras los reportes en redes sociales de presuntos fraudes a vacacionistas en reservaciones de cuartos de hotel, departamentos, condominios y por tiempo compartido, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Mazatlán llama a pasar de lo virtual a lo formal en denuncias. Jesús Rafael Sandoval Gagiola, presidente del organismo empresarial, dijo que durante este periodo vacacional de Semana Santa, la Canaco pondrá a disposición de los afectados un módulo de atención para desde sus oficinas sobre la avenida Miguel Alemán, llevar los casos ante la Profeco. Nosotros aquí tenemos una oficina de la Procuraduría, entonces estuvimos checando el día de hoy precisamente ahorita en la mañana y vemos que no ha habido ninguna denuncia en cuestión de algún fraude de algún turista que se haya quejado o haya puesto alguna denuncia, pero de igual manera vamos a estar checando ese punto. También vemos que ahorita todo lo hacen por internet, algunas páginas son riesgosas, ahí hacemos un llamado para que chequen bien las páginas y también hablen al hotel por teléfono para cerciorarse de que su reservación haya sido efectiva. Por su parte, Sergio Palomino Rodríguez, titular de la Profeco Mazatlán, dijo que por el momento no se tienen denuncias sobre estas situaciones en la Procuraduría, sin embargo invitó a los visitantes a hacerlo de considerar que hay un abuso con su reservación. En este sentido, recomendó tener cuidado con las reservaciones vía internet y verificar en el centro de hospedaje vía telefónica antes de cualquier depósito bancario. A las que tienen procedencia sí les seguimos el proceso y a las que no, pues las pasamos a la dependencia que les toca. Yo les comento mucho a los consumidores que investiguen mucho la empresa a la que le van a comprar, que investiguen, que no se queden con ninguna duda, porque se puede prestar a que sean fantasmas las empresas. Entonces, que investiguen mucho, que no se queden con ninguna duda y que no se dejen ir por las promociones que les ofrecen. Ok, entonces hay que verificar, ¿no? Siempre. Sí, claro. También el consumidor tiene que checar, revisar, darse cuenta de algunos puntos que sí es verdadera la empresa, si no, entonces todos esos detalles los tiene que ver. Palomino Rodríguez indicó que de cualquier forma se mantendrá el operativo para que de detectarse alguna anomalía pueda procederse al reparo inmediato y hasta sanciones contra los responsables. Con imágenes y la edición de Pedro Velarde, para las Noticias TVP, Cecilia Barrón.